Arrancamos anoche en vivo por las redes sociales de la filial y bueno, hoy durante todo el día hasta las 21 horas vamos a estar acá en la filial en calle Miller 2065 en el barrio Cuarteles, la gente puede venir y pasar como ha hecho hasta ahora, sacarse una foto tanto con la copa como con el mural y es un mural de 5 metros por 4 y bueno, traer un alimento no percedero que va a ir para Pancitas Felices que se llama el comedor en el barrio San Martín donde está el amigo Oreja así que bueno, festejando un poco también, como te contaba hace un rato también hicimos una gigantografía en la canchita con un dron que estuvo espectacular y bueno Van a tener por la tarde lo que es la merienda, ¿no? Exactamente, la otra actividad que tenemos es la tarde que nosotros cada vez que juega River en mi estado de WhatsApp jugamos con la gente por cada gol de River la gente le dona 12 litros de leche, factura bueno, entonces cada partido de River juntamos y nos hacemos cargo de la merienda de un merendero en un día ya llevamos 10 ediciones de ese gol de merienda que ha participado inclusive Francesco, Lidonofrio, Ortega, Hernandía bueno, un montón de gente que nos manda los saludos y bueno, también lo vamos usando en las redes y bueno, vamos al barrio como se llama Galán abajo San Francisco de Asís es el comedor donde bueno, vamos a llevar como es un cumpleaños como corresponde vamos a llevar una torta para 100 personas vamos a llevar 100 litros de leche con cacao y también facturas como para hacer gol de merienda pero esta vez un gol de merienda extra vamos a llevar 100 litros de leche